Atención a todas las unidades, llamados de emergencia del sistema 911 Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco, necesitamos asistencia de inmediato en el área Ven y sana mi dolor, tiene la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí, dime que lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime que lo puede revivir Tú tienes la receta, la pónula secreta, para poner el ritmo a mi corazón No existen medicinas, doctores ni aspirinas, para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mi pálpito, arréjate que venga la paramédico Necesito que me des un electric shock, de tu calor Tu suelo es de cariño, es lo que me toca, quiero que me des respiración boca a boca Y que la camilla se retracuda, hay un hombre caído, que si te necesita, ay hombre Ven aquí rápido, ven aquí rápido, es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Amor, que eres la cura de este amor Hago este llamado para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Abrázame y dime que me amas Abrázame y dime que me amas Y dale al libro mi alma, inyectale calma Que tú no dejes por tu amor, yo me muero ma Sin ti mi camino se desaparece, sin ti las espinas son las que florecen Sin ti yo no vivo, sin ti no se escribe en la historia del amor Sin ti mi poema se queda sin verso, sin ti no ilumina la estrella en mi universo Mis signos vitales van disminuyendo, ven por favor Ven aquí rápido, ven aquí rápido, es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido 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 Control, necesitamos asistencia en el aire No estamos perdiendo, no estamos perdiendo Control, se nos va, se nos va